Número de nivel, tenemos un gran equipo, así que vamos a trabajar estos días para hacer lo que realmente queremos que es ganar el jueves. Sí, bueno, todavía no sabemos si vamos a jugar, todavía no está el equipo armado, pero nada, dejó bien claro que quiere un volante enfrente a los centrales y así que, sin duda que no los conozco, siempre he jugado en esa posición. La única manera de poder tratar de salir adelante es ganando y luego llegar de la mejor manera contra Brasil. Jugamos nosotros de local y hay que hacer valer eso la localía y, bueno, prepararnos de la mejor manera, concentrados para encarar ese partido. ¡Gracias!